Siempre estoy buscando la manera de tener más energía, sea para ir al gimnasio o simplemente para tener la energía necesaria para sobrevivir durante el día. Aquí 5 alimentos naturales para darte lo que necesitas para tus actividades diarias. Primero, el kiwi. Los kiwis tienen dos veces más potasio que una banana y dos veces más vitamina C que una naranja y es alto en fibra. Contiene azúcar sana para ese empuje que necesitas y la fibra lo sostiene. Simplemente pélalo y cómetelo solo o añádelos a tu ensalada. Tiene un sabor agridulce delicioso. Otro producto mágico es el té verde. Es una buena alternativa al café ya que contiene menos cafeína pero igual te sube los niveles de energía. También contiene antioxidantes y aminoácidos que estimulan el cerebro, algo que el café no tiene. Durante el verano hago el té con una cucharada de miel y la sirvo sobre hielo con un poco de menta y limón. Refrescante, saludable y te enciende los motores. Prueba también los edamame. Crujientes semillas de soya se pueden comer calientes o frías y son un buen tentepié porque están repletos de vitamina B. Las vitaminas B ayudan a procesar los carbohidratos en glucosa que nos sirve de combustible para transportar oxígeno a todo el cuerpo. Prueba también los goji berries. Son muy populares y se encuentran fácilmente en todos los supermercados. Contienen proteína, vitamina C y fibra y se han usado por miles de años en la medicina china para estimular las hormonas. Puedes usarlas como una alternativa a las pasas en tu cereal o meterlas en el horno con tu pastel favorito. Y de último pero no menos importante, el vinagre de cidra de manzana. Prueba reemplazar el vinagre tradicional por el de cidra en tus ensaladas y también lo puedes beber solo en un vaso de agua. Contienen potasio y las enzimas que combaten el cansancio y los aminoácidos que disminuyen los ácidos lácteos que se quedan atrapados en nuestros cuerpos, haciéndonos sentir lentos. Trata de reemplazar el vinagre de cidra por esas bebidas Energy Drink que están llenas de azúcar la próxima vez que te sientas cansado. Disfruta de estas maravillas de la naturaleza y recuerda de siempre consultar a tu médico antes de emprender cualquier cambio significante en tu estilo de vida. Nos vemos en el próximo episodio de Vida Sana.